Oye Juan Sebastián, ya vete atrás, atrás Atrás, atrás Adelante, adelante, conductor Ten cuidado hijita, ten cuidado Mira adelante, pesa adelante Ay, conductor, adelante Igual que Mariano también hace eso Oye, ya bájate de ahí Es lo que maneja el papá Oye Sálgate de ahí, ya, sálgate de ahí, ya No, 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 no No, 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 no Oye Mira, pues mira Oye Juan Sebastián Mira pues, estamos por donde Don Panchito, mira Vamos a salir para la Argentina Hoy chico, chico Hoy Juan Sebastián Juan Sebastián Deja que maneje el papá Ya Mira Mira como se pone aquí eso Ya, vamos Vamos, vamos Vamos Uy, ahora va a llorar Vamos Mira, con un chapado de luz Mira, pues Oye Anda que la mamá te va a dar una tetita Una tetita Hijito, ven, vamos Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, 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 agárralo